¡Hola! Bienvenidos a un vlog más. Hoy, bueno, estoy con David y con Alba, otra vez la gente de Grecia, porque nos vamos de viaje a Alsacia, bueno, vamos a coger el vuelo, que estamos ahora ya en el aeropuerto, hasta Basilea, en Suiza, y de ahí nos vamos a coger un tren, bueno, es un tren metro, hay que hacer el trabordo, hacia Colmar, que es donde nos vamos a hospedar, que vamos a estar ahí cuatro días completos, y bueno, hoy es 23 de diciembre y volvemos el 29, pero no los contamos porque no vamos a poder hacer nada, simplemente instalarnos y demás. Y nada, y ya vamos a hacer una ruta por todos los pueblecitos así bonitos que hemos visto y todas las cositas que vamos a hacer en Navidad, porque vamos a pasar eso, la noche del 24, Nochebuena, y el día de Navidad allí. Así que bueno, ya os contaremos, veremos a ver el tiempo que hace también, que estamos un poco ahí que no sabemos todavía. Y bueno, pues nada, llega el avión, llega a siete y media, siete y diez, son dos horas porque sale el vuelo a las cinco y diez, y nada, un poco más, ya, estamos esperando que nos salga la puerta de embarque, y nos vamos. Buenos días, estamos ya en Colmar, que se dice así, llegamos anoche súper, súper tarde, tuvimos que hacer un montón de transbordos con tren y tal, porque el vuelo se nos retrasó, y eso ya, pues fuimos perdiendo los trenes y tuvimos que esperar ahí a los últimos. Y nada, ya por fin llegamos, es una casita muy mola, muy adorable, y nada, ya si puedo os enseñaré un poco, porque nosotras estamos en una habitación, Alba y yo, y David está en otra. Y nada, nos hemos despertado súper temprano, Alba a las cinco de la mañana, ¿no? Sí. Alba a las cinco de la mañana, y yo a las cinco y veinte, y bueno, nos hemos arreglado y tal, porque a las siete tenemos el tren a Colmar, no, a Estrasburgo, y nada, David nos está esperando de abajo, así que, bueno, nos vamos ya. Estamos en el tren de Estrasburgo, y mirad que chulo, porque es como lo de Harry Potter, que hay compartimentos ahí para que la gente esté con su gente. ¡Me encanta, me encanta! Nadie nos interrumpe. Estamos en una panadería que se llama Le Mains Dans La Farine, y bueno, nos hemos pedido esto, que es súper típico, lo teníamos apuntado para comprar, y así ya desayunamos mientras se hace de día. Bueno, hemos llegado aquí a una placita de Estrasburgo, caminando para encontrar la casita de los osos, y esto será una placita de estas que tienen los mercaditos, que todavía están cerrados, pero ya vendremos. Pero es que hay un árbol aquí, súper bonito, y nos estamos haciendo algunas fotillas. Bueno, hemos llegado ya a la foto típica de los ositos, a ver si se ve ahí. Que es en un sitio que se llama Le Tire Bouchon, o Le Gruber, también. Y bueno, eso, hemos venido aquí y nos estamos haciendo ahora el reportaje. Bueno, y aquí está la fachada también de Le Gruber, que justo nos estábamos haciendo fotos, ya paró aquí el camión. Bueno, pues nada, vamos, ¿a dónde vamos ahora, David? Luego si podemos pasar por aquí a lo mejor, no sé. A Le Pog o Macta. Le Pog o Macta, pero nos va a dar tiempo a ir al otro. Sí. A las diez, a eso, ¿sí? Venga, va. A ver, estamos viendo como que no hay mucha gente y nos estamos haciendo fotos bien, la verdad. Y es lo que estábamos diciendo, que desde España a lo mejor viene más gente por el puente y además hoy es el último día, que es el 24 de diciembre, que hay mercadillos. Entonces puede ser por eso también. Pero bueno, vamos a ir ahora, es un free tour, ¿verdad? Sí, de Civitatis. De Civitatis. Vamos al sitio. Es que este sitio, hola, esta placita. Es bonita. Aquí, que vamos a echar la carta a Papá Noel. Vamos a echar la carta a Papá Noel. Estamos por aquí, que vamos a ir ya al punto de encuentro del free tour. Y ahora ya va habiendo un poco más de gente, porque los mercadillos abren a las diez. Y bueno, porque esta es una plaza así como más grande, de mogollón de puestos navideños. Faltan diez minutos. Pero que todavía están cerrados. Así que nada, yo imagino que luego, y más por la noche, estará lleno de gente. Pero bueno, las fotos que nos queríamos hacer ya guays, ya las tenemos. Así que ya es ir haciendo fotos de los sitios chulos que veamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hemos venido a la plaza Clever otra vez. Y ahora sí que sí está llena de gente, obviamente, porque es la hora de comer. Y ha venido todo el mundo aquí. Y nada, ellos están comprando vino caliente. Y ahora miraremos algún puestecito para comer. Así que nada, vamos a hacer eso, porque estamos ya súper cansados de andar y de madrugar tanto. A ver cómo está eso. Bueno, pues ahora lo probaré. Bueno, era una especie de flambé, ¿no? Lo que hemos cogido esto. Tiene una pinta. Con el queso es Munster. O Munster. Sí, que es el queso como fuertecillo. ¿Está bueno? Está muy bueno. Ay, que yo no lo he probado. Es que tiene una pinta. Y había de un montón de sabores diferentes. De cuatro quesos con champiñones, de otro queso. Muy rico. Hemos venido a la plaza de la catedral. Y hay una tienda aquí que se llama Kate Wolfram o algo así. Os lo pondré por aquí. Que es muy bonita. Está en Riqueview. Y aquí la han puesto ahora también de Navidad. Es una tienda de Navidad con adornos navideños y cosas de Navidad. Muy, muy bonita. Y bueno, eso. Estamos en la placita que hay un montón de mercados. Está ahí la catedral. Hay también un tío vivo. Así que bueno, vamos a dar una vueltecita por aquí. Que ya son las tres y pico. No, no, no. Nos quedamos al apartamento. Nos hemos duchado y todo Yo ya estoy en la cama Que me voy a poner a dormir prácticamente ya Y nada, hemos estado Eso en Estraburgo Que la verdad que nos ha encantado Ha estado muy guay, hay un montón de mercadillos Pero una barbaridad Y luego lo que pasa es que hoy como era noche buena A las 6 cerraban Pero bueno, ya como era de noche nos íbamos a ir ya Hemos venido a Colmar Hemos cenado en un sitio por aquí que hemos visto abierto Porque estaba todo ya casi cerrado Y ya nos hemos venido aquí Que necesitamos dormir porque no hemos dormido prácticamente nada Mañana íbamos a ir a dos pueblecitos Enrique Wir y Rivo Avillet O bueno, no sé si los estoy diciendo bien o qué Pero lo vamos a cambiar Por ver Colmar Porque como es Navidad No hay mucho horario de autobús y tal Así que bueno, vamos a ver Colmar Que también está en los mercadillos hoy Así que nada, pues eso Buenas noches y nos vemos mañana Buenos días Hoy nos hemos levantado Ya nos hemos arreglado Que es 25 de diciembre Y nos vamos a... Bueno, vamos a estar en Colmar La detra que se han puesto unos lacitos Oh, hace frío, eh Sale el... Bueno, eso Que vamos a visitar Colmar Por lo que os conté ayer Del cambio de planes y eso Y nada Nos hemos puesto todos Jerseis navideños Hombre Claro Así el David no se pierde Mira, mira Yo llevo uno de Mickey y de Minnie De Lefty's Y nada, eso Nos vamos ya para el centro Son las 8 y media de la mañana pasadas Y nada Vamos a ver Colmar Que también... Bueno, Colmar Que también dicen que es muy bonito Y a ver si nos gusta Igual que Estrasburgo Por cierto Ayer dijimos que no había mucha gente En... Bueno, paseando por Estrasburgo y tal Claro, a las 9 y 10 de la mañana Luego ya Se empezó a llenar de gente Pero exagerado Sobre todo a mediodía Sobre todo Sí, a mediodía Los mercadillos estaban a tope Pero sí que es verdad Que pensamos Que en el puente de diciembre Estaría bastante más lleno La verdad Porque es la época de venir Además Muchos de los mercadillos Todavía no han cerrado Que ahora cuando ya es navidad Como tal Sí cierran algunos pueblecitos Los mercadillos Así que eso hay que tenerlo en cuenta Y luego Si queréis hacer fotos Por ejemplo El Lecoubrer Y todo eso Tenéis que madrugar A ver, madrugar Nosotros nos hicimos ¿A qué hora nos hicimos la foto En lo de los osos? ¿Cuánto amaneció? 9 9 y algo Llegamos 9 y algo Nos pudimos hacer la foto Así que veremos ahora En la... ¿Cómo se dice? ¿Gangu? ¿Gangu? De Colmar Que es donde está el árbol Y la casa esa típica De colores Decorada A ver si podemos Hacernos la foto Porque luego ya Va a ser imposible Mirad Estamos de camino Al centro Y es que no hay Nadie por la calle Y van a ser Las 9 de la mañana O sea que Tampoco hay que madrugar Una barbaridad Para encontrar Colmar Vacío Mira que bonito Bueno es que aquí Todos los escaparates Están llenos De cosas de navidad Todo, todo Todo, todo El rato Todo navidad Así que nada Vamos para el centro Pero vamos Estamos ya casi Vamos a llegar casi ya Al árbol Y es que está Todo vacío Yo imagino Que en el puente Habría más gente Pero vamos Luego A mediodía Ya se llenará Pero está bien Me gusta Para hacer fotos Mira que casa más chula Decoración Aquí hay una plaza Hay un mercadillo Pero claro Es que está todo vacío No hay nadie La noria La noria se ve Y al fondo Tenemos que ir luego A ver O vamos Ya nos estamos acercando ahí Y justo hay un coche aparcado Que casualidad Bien, bien Ha quitado el coche Y ahora ya Vamos a hacernos la foto Que esa amable chica Nos ha hecho A los tres juntos Y nada Alba ya Le está haciendo a David La mirada ahora mismo Es que no hay Prácticamente nadie Son las nueve Y pico de la mañana Y me encanta Bueno, ahí atrás Teníamos lo de El arbolito de Colmar Y ahí Hay una casa Bueno, una casa Restaurante Con corazones Que vamos a ir para allá Porque me encanta también Bueno, son las diez de la mañana Y es que no hay Prácticamente nadie Por la calle O sea, se está Súper bien También será Porque es 25 de diciembre Pero bueno Es una fecha guay Para venir Y eso Porque nosotros hemos ido A los sitios Donde nos queríamos hacer fotos Que habrá también un montón Habrá también Un montón más Pero bueno Yo creo que ya es hora De desayunar Estamos buscando Un sitio para desayunar Ahora a las once Cuando desayunemos Tenemos el free tour Así que nada Vamos Hay un día buenísimo Hace muchísimo sol Y nada La verdad Que genial Así que bueno Vamos a desayunar Puesto aquí Sentados a desayunar Que hemos comprado Cosas en una panadería Y ahora nos vamos a hacer El free tour Que no sé ni qué hora Ni nada Vamos a desayunar Y nos vamos para allá Bueno ya hemos hecho el free tour Que hemos acabado En la pequeña Alsacia Y Uy A pequeña Venecia Y ahora estamos aquí Descansando Que vamos a ir a hacernos Unas fotos ahí Pero bueno Está lleno de gente Y ahora Antes Donde nos hemos hecho La foto En el arbolito grande En la Gran Gu Y Y por ahí Está lleno de gente O sea A rebosar La una De la tarde Y nada Vamos a ver Si vemos Lo que vamos a hacer después Vamos a ver un poco La ruta Porque hay cosas Que todavía nos faltan Por ver Y la estatua de la libertad De aquí No sé si iremos a verla Porque hay que coger un autobús Y bueno Podríamos Pero no sé yo Si Si iremos al final o qué Así que nada Vamos a A ver Que ruta hacemos ahora Se hemos pedido Bueno Ellos se han pedido Vino caliente Pero el blanco Que ya han probado El vino tinto Y yo me he pedido Zumo de manzana Que nos dijo ayer La del tour De Astrapurgo Que nos dijo Que a quien no le gustara el vino Que esto era también Con la misma especia Era similar Sí Pues Y el canela Lo que pasa es que ellos Se lo están bebiendo ya Y yo me quemo Y este como digo Es más sobecito que el otro Y se nota más la miel A mí me gusta más Pues muy bien Vamos a tomárnoslo Bueno Nos hemos pedido Una baguette Que lleva salchicha Queso raclet Y pepinillos En los mercadillos Mira Y aquí estamos sentados Viendo la pista Buah Mira Tiene un olor más rico Vamos a comer ya Bueno Estamos aquí En la cola De una atracción Bueno Atracción Es esto Es de niños Pero nos vamos a subir Sí Porque mola mucho Así que Así que nada Estamos haciendo la cola Porque nos vamos a subir En la siguiente La casita que estaba al lado Del árbol de navidad Es esta de aquí De noche Qué bonita Y mirad Toda la gente Que hay Es Brutal Ahora hay muchísima gente Son casi las 6 de la tarde Y bueno Es que está lleno Está lleno Pero a las 9 de la mañana No hay nadie Muy bien Muy bonito Es todo precioso Pero a las 2 Gracias.